Hola, muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal. Y bueno, empezamos este curso 2016 con un vídeo muy sencillo de algo muy demandado en internet. ¿Cómo encontrar las notas en la guitarra? ¿Dónde están? ¿Dónde se han metido? En fin, vamos con ello. Bien, pues aquí estamos. Lo primero que tenemos que saber es la disposición de las notas al aire según la afinación que tengamos. En este caso estamos afinados en mi, porque la sexta y la primera son un mi. Bien, esto de entrada ya quiere decir que si quisiéramos pasar una nota de la sexta a la primera cuerda, sería en el mismo sitio. Por ejemplo, un fa en el treceavo traste sería un fa en el treceavo traste en la primera. Bien, ahora, pero en el irme que mire mi guía, vamos a explicar las alteraciones muy brevemente y la en armonía. Las alteraciones. Estas notas que tenemos son naturales, pero también tenemos notas entre medias. Si, por ejemplo, cogemos un la en el quinto traste, en la sexta cuerda, y le sumamos un semitono, tendríamos un sostenido. Si, por el contrario, cogiésemos un la y tuviésemos un... y quisiésemos bajarle un semitono, tendríamos un bemol. Ahora bien, ¿qué es eso que he explicado en armonía? Veréis. Si tenemos un la, quinta cuerda, o sea, quinto traste es esta cuerda, y le sumamos un semitono, tenemos un la sostenido. Pero si cogemos un si, que es su nota siguiente, y le reducimos un semitono, tenemos un si bemol. Como podéis comprobar, es el mismo sitio, es la misma nota, pero son diferentes modos de llamarlo. Eso es en armonía. Es como un sinónimo musical, ¿no? Un la sostenido es lo mismo que un si bemol. Ahora vamos a decir el resto de cuerdas. Para empezar, tendríamos un mi, como ya hemos dicho, o B, en formato americano. En la quinta cuerda tenemos un la o A. En la cuarta cuerda tenemos un re o D. En la tercera cuerda tenemos un sol o G. En la segunda cuerda tenemos un si o B. Y en la primera tenemos un E de nuevo, como ya hemos dicho antes. Bien, ahora vamos a ver la distribución de las notas naturales, las que conforman la escala mayor de do, por la sexta cuerda. En primer lugar tendríamos un mi, como ya hemos dicho antes. En el siguiente lugar tendríamos a un semitono, es decir, no hay ninguna separación, en el primer traste un fa. Este fa sería F. Para continuar, tendríamos a un tono de distancia, en el tercer traste, un sol o G. A un tono de nuevo, en el quinto traste, tendríamos un la. A un tono de nuevo, tendríamos un si o un B. Aquí tendríamos un do. Aquí de nuevo se cumple esta regla y esto es básico, esto hay que sabérselo sí o sí. Entre el mi y el fa no hay ninguna distancia. Y entre el si y el do tampoco. Luego aquí tendríamos el si en el siete. Y seguidamente, a un semitono, un traste más, tendríamos el do. Que sería un C. A un tono, tenemos un D, que sería un re. Y de nuevo, tendríamos un mi, porque a partir de aquí, del traste doce, se repite todo lo que hemos estado diciendo. Bien, y con esto de que se repite, lo que quiero decir es exactamente eso, que se repite. Si os habéis fijado, del cero, que es un mi, hasta el siguiente mi, hay doce semitonos. Esto quiere decir que cualquier nota en la misma cuerda la podemos pasar sumando doce semitonos. Un sol, por ejemplo, le sumamos doce. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Y estamos en el traste quince. Tres más doce, quince. Bien, ahora vamos a ver cómo se pasa entre cuerdas vecinas. Todos sabéis, por la regla de la afinación, que si yo toco la sexta cuerda en el traste cinco, y ahora toco la quinta cuerda al aire, sonará igual. Y pasa lo mismo con la quinta y con la cuarta, con la cuarta y con la tercera, pero no con la tercera y la segunda. Tenemos que reducir un semitono. Y entre la segunda y la primera, vuelve a ser igual, cinco. Hay que tener en cuenta la excepción de la tercera y la segunda cuerda. Bien, pues teniendo en cuenta esta sencilla regla de la afinación, en la que si restamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, teniendo en cuenta que el cero también es un traste más, la cuerda al aire es como si fuese un traste más, estaríamos sumando o restando seis para cambiar entre cuerdas vecinas. Vamos a hacerlo por estar siguiendo esta regla en cualquier otro lado. Por ejemplo, aquí. Quiero pasarlo a la quinta cuerda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahora, esta nota, quiero pasarla a la sexta cuerda. Pongo el mismo traste en la cuerda y cuento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bien, siguiendo este mismo ejemplo, vamos a hacerlo en el mi agudo de la sexta cuerda para que veáis cómo se extiende a toda la guitarra. Mi agudo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. En la quinta cuerda, la misma nota. Ahora sigo en el mismo traste. Para averiguarlo en la cuarta cuerda, cuento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Para la tercera cuerda, lo mismo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pero ahora cambiamos para la tercera con la segunda, porque serán cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y para la sexta, volverán a ser seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ahora vamos a hacerlo a la inversa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Para esta será uno menos. A la tercera vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora vamos con la cuarta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Menos doce, cero. Bien, ahora vamos a ver cómo se pasa una nota saltando cuerdas a la octava siguiente. Bien, pues supongamos que queremos pasar esta nota, que es un do, a la cuarta cuerda. Lo que haremos será sumar un tono y tocar la misma nota. La misma nota. Do, 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 do. Igual con la quinta y con la tercera. Esta nota. Pero con la cuarta cuerda ya tenemos el problema, porque si queremos saltar a la segunda tenemos que sumar un semitono. Y con la tercera y con la primera lo mismo. Bien, el último método que nos queda sería exclusivo para pasar una nota de la quinta cuerda a la segunda y de la cuarta a la primera. Y es el siguiente. Por ejemplo, yo quiero esta nota, llevármela a la segunda cuerda y lo que haré será restar un semitono con respecto a la posición donde está el dedo grave. La misma nota. Y también, como hemos dicho, se cumple entre la cuarta y la primera. Bien, con todo lo que os he explicado tenéis lo suficiente como para localizar notas en la guitarra. Os propongo que practiquéis un ejercicio. Por ejemplo, coger una nota al azar. Esta. Y intentar calcular, intentar ver qué nota es. Recordar que hemos dado los nombres en la sexta cuerda. Esto nos puede servir para ir completando nuestro diagrama mental sobre las notas que tenemos en nuestra cabeza. Por ejemplo, esta nota, yo ya de entrada, es la cuarta cuerda pues la paso de esta forma que hemos explicado saltándome una cuerda, saltándome la quinta, la sexta y ya sé que es un sol en el tercer traste, un G. Esto lo podemos extrapolar a cualquier sitio. Vámonos aquí arriba. Bueno, pues con todos estos métodos que hemos explicado para pasar las notas entre cuerdas y con los ejercicios que hemos propuesto al final tenéis y sabéis todo lo necesario. Cualquier duda podéis ponerla en los comentarios y bueno, no olvidéis ahora que también estoy en Dailymotion. ¡Un abrazo!